Hola, soy Laura, tengo 18 años y esta es mi ciudad, Quildo Chocó, ubicada en el país de Colombia. Mi familia es desplazada de un pueblo que queda atrato abajo, este es el atrato. Soy futbolista y soy asistente en un programa que se llama Vení Jugar. Este es Villa España, mi barrio. Vamos, vamos muchachas, vamos. ¿Cómo sientes tú que Vení Jugar se abierta de esas puertas que ahora tienes? Nunca me imaginé llegar a ser líder, a ser un asistente, a enseñarle a los chicos, lo que yo vea. Lo que nos gusta. Hola, Yanmar, hola, Rola. Hola, Laura. Bueno, hermanito, te bajé de ayer para tener tickets. ¿Qué es eso de Vení Jugar? Es una iniciativa liderada por jóvenes, jóvenes como tú, afrocolombianos e indígenas que están en condición de desplazamiento. Ellos consideraron que a través del deporte se podían construir medidas de protección. Voy a ir a la costa del mercado a buscar a mi mamá, donde trabaja, y es una sopa súper increíble. Hola, mami. Mi amor, ¿cómo le fue mi reina? Sí. Mami, mire que recordé atrás que nos vinimos desplazadas. Tú venías en mis brazos, en un bote, con un aguacero, con miedo de pronto de esos grupos armados, desamparadas. La adoro, mami. Sí. También te adoro mucho, mi amor. Y gracias por haber estado este día conmigo. Se lo agradezco de todo corazón. Y si quieren saber más de los desplazados y los refugiados, entren al link que está en la descripción. ¡Chao!